Así que os acabo de hacer un vídeo que se llama Travesurillas Que me acabo de comer un yogur, claro Y bueno, esto es muy triste porque os recordáis En el interior del vídeo en el burger Con José Si no lo habéis visto Tenéis que verlo ya porque José me regaló la flor de moneta pero Lo he hecho de menos porque no lo voy a volver a ver Jamás Mi padre ya no es una obra de María Ángel Así que no voy a poder A ver a José nunca más Me siento muy triste En serio Super mal, super mal Porque la normal No quedaba muy bien No dormimos juntos Y nos pasamos muy genial Juntos Tres Tres Ya no me queda muy genial Y lo llevé ajar Ya no me queda Sอง buscarnos Y no me Wasnamos bueno yo no se siente adiós solo que yo no no se se van a utilizar y no me hace ningún video porque voy a jugar con mi manejo muchos besitos, los quiero